San Cipriano, poderosa oración para que la persona nombrada regrese ante ti desesperado. Que el fuego ardiente consuma cualquier obstáculo habido. Realiza esta oración de forma completa y espera la indicación al finalizar. Ten la mayor disposición posible. Empecemos. Oh San Cipriano, en este momento te invoco. Te llamo solicitando tu ayuda y tu divina intervención. Ayúdame, para que la persona que amo se aferre a mí. Que no se pueda deslindar de mi compañía. Y regrese de manera desesperada. Deseo que... Menciona su nombre. Que su angustia y desesperación no se puedan controlar hasta encontrarse con mi presencia. Que sus actos y su voluntad sean solo para mí. Que todo lo que haga dependa de mí. Involucra mi esencia. Involucra mi espíritu. Involucra mi gracia. Oh San Cipriano. Oh San Cipriano. Oh San Cipriano. Pido que a través de tus infinitos poderes... Que... Menciona su nombre. Que no tenga alegría si no es conmigo. Que su sueño y su felicidad tengan mi nombre. Haz que su retorno sea para que permanezca aferrado a mí. De forma poderosa y fuerte. Oh bendito mago. Que tu infinito poder... Haga que yo... Sea el centro de su atención. Yo tengo certeza... Que me concederás mi deseo. Agradezco... Que me escuches... Amado San Cipriano. Que su camino y el mío... Tengan el mismo horizonte. Amén. Comenta la frase... Unión poderosa. Para terminar con este video... Realiza la oración recomendada... En pantalla. Y espera resultados. Sigue nuestra guía... Y rompe esos obstáculos de tu mente. Comparte el conocimiento... Y divulga nuestra palabra. El universo... Estará a tu favor.